Antes de que inicie el 2019, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el tabulador de remuneraciones de los servidores públicos que deberán aplicarse a partir del 1 de enero de 2019. Claro que todo esto surge a partir de la llamada Ley Federal de Remuneraciones. Según lo publicado, la nueva tabla de remuneraciones refleja la política de austeridad republicana promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se establece que ningún funcionario del gobierno federal ganará más que el presidente. Los nuevos ingresos se toman a partir de la Ley Federal de Remuneraciones. Foto. El financiero. Es importante considerar que este tabulador refleja montos por ingresos antes de impuestos. Así que el presidente López Obrador tendrá una percepción de 155.835 pesos mensuales. Los secretarios de Estado tendrán una percepción de 154.365 pesos. Para los subsecretarios y jefes de unidad se fijó en la cantidad de 139.663 y 153.140 pesos. Los directores generales y directores generales adjuntos tienen cantidades de 91.884 y 122.512 pesos. Los jefes de departamento, directores y subdirectores de área percibirán entre 21.597 y 78.407 pesos. El personal de enlace percibirán entre 12.062 y 19.484 pesos. Estos importes de sueldos y salarios brutos mensuales está integrado por dos tipos de ingresos, la percepción base bruta y la compensación y no se considera ninguna. Otra prestación. Si te interesa a conocer el detalle del tabulador puedes consultarlo en el sitio de función pública. Al respecto de las prestaciones, una que elevaba el monto de ingresos de los recursos destinados a los servidores públicos era el monto asignado para un seguro de gastos médicos, pero que se cancela a partir de este primero de enero. Hacienda lo confirmó al dar a conocer que todos los trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se integraban al ISSST. Alto voltaje se acabó el seguro de gastos médicos mayores para todos los funcionarios activos o jubilados de todas las dependencias del gobierno federal y se integran al esquema de seguridad social que brinda el ISSST e índice hacia abajo pic.twitter.com barra qcz gsh qj rse alicia salgado. Arroba alice salgado, 30 de diciembre de 2018 para la titular de la función pública, Irma Eréndira Sandoval. Estas nuevas percepciones son un avance. Se avanza en la reducción de la brecha salarial en el sector público ya que, mientras los puestos de los altos mandos tienen reducciones salariales de hasta 40%, los servidores públicos de mando y enlace que menos ganan tendrán, en algunos casos, aumentos en sus ingresos. Se destaca que este nuevo tabulador de salario será aplicable. En la Administración Pública Federal a partir del 1 de enero de 2019, podría interesarte. Cámara de Diputados eleva sueldo de empleados de limpieza en 2019. Salarios en México se aumentarán hasta 109 y 176 pesos. Octavio Ortega, editor de especiales periodista. Obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado. Pescador de noticias políticas en arroba ccenius barra baja barra baja.